Hey que tal amigos soy Enrique Full y os traigo aquí el truco de como cerrar la puerta en chuparosa Bueno este truco mucha gente me ha dicho que como lo hago no, que se me cierra la puerta Y yo le he dicho que es muy fácil, vale y aquí yo traigo el truco Este truco quiero decir que no se lo he visto a ningún guiri hace ni he visto, he buscado ponentes neoports y había alguno Pero no había nada, entonces quiero decir que este truco lo he descubierto yo, es muy fácil de hacerlo Bueno nos venimos por aquí y nos vamos al teletransporte, y luego cuando estemos en el teletransporte Nos vamos a Blackwater o a Armadillo o a McFland Ranch o a cualquier parte, nos vamos a cualquier parte Vale, pero esto es solo lo que te he indicado, que es donde yo he probado y es donde seguir el truco Vale, nos vamos a ir a McFland Ranch, cogemos el teletransporte y nos vamos a ir Y bueno cuando aparezcamos en McFland Ranch, cogemos el teletransporte y McFland Ranch y nos vamos a chuparosa otra vez Vale, y luego cuando entremos en chuparosa ya veremos como está la puerta cerrada Este truco he intentado yo de buscar partida, que esté la puerta abierta pero nada, no he visto ninguna Pero a mi me aparece alguna vez la puerta abierta, vale, quiero decir que este truco, aunque en el video no aparezca, que está la puerta abierta Pero haciendo el truco que yo te estoy diciendo, sirve, vale, se cierra la puerta, seguro, si o si Vale, es muy fácil, coge el teletransporte, vamos a Blackwater Ranch, luego vamos a Blackwater Ranch, coge el teletransporte a chuparosa y venir saque Y cuando volvamos, voy a salir a cerrar la puerta, vale, pues lo que decía, he intentado buscar partida donde esté la puerta abierta Pero nada, no he encontrado ninguna, así que bueno, espero que haya gustado el truco, eso ha sido todo y hasta la próxima Gracias 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 Gracias